Desde la Asamblea de Nariño se prenden las alarmas ante el tiempo faltante para la entrega del Estadio Libertad. Los trabajos no terminan y el plazo de ejecución venció el pasado 30 de enero. Llamaba atención ante la improvisación. Definitivamente fue una vergüenza lo que sucedió con el Estadio Departamental Libertad, la casa del Deportivo Pasto. Hoy vemos que nuevamente hay inconvenientes con la fecha de entrega. Se había presupuestado inicialmente que para el 7 de febrero ya el Deportivo Pasto podría jugar su primer partido como local, después de haber estado como nómadas en Ipiales, en Bogotá. Y fíjese que nuevamente vamos a tener inconvenientes precisamente porque al parecer ese 6% faltante incidiría para que esta fecha nuevamente se corra. El diputado dijo que se solicitará un estricto informe de inversiones de recursos, además de revisar los precios del mercado y verificar si el proyecto se cumplió con base en las necesidades del escenario y la formulación de la obra. Se manifestaron que llegaban a los 19 mil millones de pesos. Estamos hablando de una cifra supremamente importante. Queremos conocer en detalle cómo se invirtieron esos recursos y desde luego para eso necesitamos un informe de interventoría, la cual ya fue fijada fecha en la Asamblea del Departamento. Tengo entendido que en la segunda semana del mes de febrero estará la interventoría a este proyecto del Estadio Departamental Libertad. El proyecto deberá entregarse el próximo 7 de febrero, esto con el fin de no afectar el calendario de la Liga Profesional de Fútbol y la participación del Deportivo Pasto.